Bueno, a ver, señorita Córdoba, ¿qué vimos la clase anterior? Algo que vimos la clase anterior fue sobre los lípidos. Ya. A ver, señorita Zárate, ¿qué vimos la clase anterior? Vimos un video de lo que se trata los bioelementos, las biomoléculas en que están compuestos y los enlaces. Bueno, señor León, ¿qué vimos la clase anterior? No estuve, por eso tengo falta. Bueno, por lo menos sincero, señor estudiante. A ver, señor Mejía, ¿qué me puede decir usted? Sobre lípidos, proteínas, carbohidratos, grasas y azúcares. Bueno, muy bien. Sí, la semana anterior vimos sobre todo eso, ¿no es cierto? Y para hacerles un pequeño resumen, ¿no es cierto?, básicamente de los lípidos. Los lípidos, como todos los elementos o los biomoléculas que vimos la semana anterior, sí, son sustancias orgánicas. Al ser sustancias orgánicas, ¿qué significa esto? También tenemos el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno en diferentes valores. Los lípidos se clasificaban en dos grandes grupos, sí, en grasas saturadas y grasas insaturadas, sí. Las grasas saturadas, básicamente, sí, vienen a ser las grasas malas. Son las que se van a acumular en nuestro organismo y producir algún tipo de enfermedad. Las grasas insaturadas se les conoce como grasas sanas, sí. Generalmente vienen de un aspecto líquido, sí, y se considera como grasas buenas. Pero ojo, mucho ojo, cuando nosotros consumimos en exceso, ahí se presentan las diferentes enfermedades, sí. Como les decía, vean los aceites, cuando se utiliza un aceite vegetal, porque generalmente los aceites son de origen vegetal. En la primera hervor, hablemos así, sí, no nos causa mucho daño. Pero si ese aceite volvemos a refreír, a refreír, a refreír, ¿no es cierto?, ese aceite ya se transforma en malo. Sí, y se transforma en el colesterol malo. Tenemos también otro tipo de lípidos que se encuentran en la membrana celular. Básicamente, los fosfolípidos que forman la estructura básica de la membrana celular, como les dije anteriormente. Y otros tipos de lípidos que forman vitaminas y hormonas. ¿Qué función cumple este tipo de lípidos? Cumple la función de energía, función estructural, función reguladora y función de protección, ¿sí? Al igual que los carbohidratos, los lípidos, ¿no es cierto?, nos proveen a nosotros la energía necesaria. Pero, ¿qué pasa con las grasas? Cuando nosotros consumimos en grandes cantidades, estas grasas se van a acumular en ciertos órganos, ¿no es cierto?, y puede provocar sobrepeso. Y hay una enfermedad llamada de los triglicéridos que cuando aumentan también producen algunas alteraciones en nuestro organismo. Como ya les dije, ¿no es cierto?, estructural, forman parte de la membrana de la célula, ¿sí?, como parte fundamental de esta. Reguladora, ¿sí?, ayuda a producir hormonas y vitaminas, ¿sí?, o a la síntesis de las vitaminas. Y la función de protección, obviamente, ¿no es cierto?, como se encuentran en la célula, ¿sí?, también ayudan a recubrir órganos vitales, ¿no?, pero mucho ojo. Muchas de las veces, cuando nosotros consumimos demasiada grasa, se producen ciertas enfermedades. Se han de haber oído ustedes en la televisión el hígado graso, ¿sí?, es una enfermedad en la cual la grasa se adosa a las paredes del hígado y puede producir una enfermedad que se llama la cirrosis hepática, ¿sí?, vean, o la hepatomegalia, que significa el agrandamiento. Todo este órgano, pero mucho ojo, en la cirrosis, por ahí me han de decir, licenciado, pero la cirrosis es producida por el alcohol. No, es también producida por las grasas, ¿sí?, vean, también en el corazón se adosa esta grasa y puede producir, ¿sí?, los infartos de corazón. ¿Por qué? Porque simplemente esta grasa se endurece en las paredes del corazón. ¿Qué necesita el corazón hacer? ¿Cómo funciona el corazón? ¿Alguien me puede indicar? ¿Cómo funciona el corazón? Como bombeador de sangre. Ya, pero cuando bombea la sangre, ¿qué hace el corazón? Palpita. Ya, palpita, muy bien. Al palpitar, perdón. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo le ven ustedes al corazón? Transporta de la sangre a otros lugares del cuerpo. A ver, señor Anthony Sánchez, veo que estaba indicando con su mano. ¿Qué es esto? Se comprime y se vuelve a abrir para que siga fluyendo la sangre. Exactamente, ¿no es cierto? Se contrae, se dilata, se contrae y se dilata, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando la grasa se adosa, sí, al corazón? Le hace más duro las paredes y no puede, ¿no es cierto?, hacer esta función, ¿sí? Sino que hace esto. Digamos que la función normal del corazón al dilatarse es esto, ¿no es cierto? Pero muchas de las veces cuando la grasa se forma, hace esto. No puede. Sí, ¿y qué pasa? Que ahí se puede producir un infarto al corazón. Vean, ¿sí? Por eso es muy necesario cuando nosotros consumimos grasas, hacer ejercicio, ¿no? Siempre les voy a decir esto. El ejercicio y la alimentación van de la mano, ¿sí? Si usted hace solamente ejercicio, no se alimenta bien, puede provocar enfermedades, ¿sí? Y la otra, si usted solamente se alimenta bien y no hace ejercicio, también puede provocar enfermedades, ¿sí? Entonces, las dos van de la mano, ¿sí? ¿Y por qué se puede producir este infarto? Ustedes han visto cómo son las venas del corazón, cómo son las arterias del corazón. ¿Alguien ha visto a veces por una foto algo? ¿Han visto? Bueno, les explico esta partecita. Ahora, generalmente, las arterias y las venas son rectas, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué pasaría en el corazón, sí? Si esta arteria fuera recta. ¿Qué creen que pasaría? Si tenemos este movimiento, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría? A ver, ¿no tienen alguna idea? Sería más difícil el flujo de sangre. Ya, muy bien. Pero, ¿con la arteria qué pasaría? Se rompería. Se rompería, explotaría, ¿no es cierto? Vean, ¿por qué? Porque el corazón tiene la función esta. Entonces, la arteria también tiene que tener esa función, ¿no es cierto? Entonces, en el corazón, las arterias son así. Son en forma de S. ¿Sí? A este tipo de arterias se llaman arterias helicinas. ¿Sí? Porque tienen la forma de una S. Entonces, ¿qué hace el momento del corazón? Entonces, se expande el corazón. Estas arterias, es como un resorte, ¿no es cierto? Háganle cuenta que es un resorte. Cuando ustedes amplían el resorte, ¿el resorte se rompe? No, ¿no es cierto? Entonces, esa función tienen estas arterias. ¿Sí? Vean, para que el corazón pueda cumplir con la función, ¿no es cierto? Del diástole y del sístole, que es el enviar sangre y recibir sangre. ¿Sí? Entonces, les decía, cuando las grasas se acumulan en el corazón, básicamente le hace más rígido y no puede cumplir con esta función. ¿Sí? Hasta ahí estamos claros. Bueno, vamos a hablar de un nuevo tema. Los aminoácidos. ¿Sí? Los aminoácidos o proteínas, o a su vez proteínas o aminoácidos, ¿sí? Son sustancias a sí mismo que nos ayudan a regular y a catalizar nuestras acciones enzimáticas. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir qué es un catalizador? A ver, no sé si ya les dije a usted, a ustedes en la clase anterior, pero están recibiendo química, ¿no? En química utilizamos estas sustancias. ¿Qué es un catalizador? Es el que aumenta una velocidad. Bueno, aumenta una velocidad. ¿De qué? De reacciones químicas. Bueno, ya muy bien tienes la idea. ¿Sí? Los catalizadores aumentan o disminuyen las reacciones químicas. ¿Sí? Catalizador. Aumentan o disminuyen las reacciones químicas. En otras palabras, les hacen más rápidas o les hacen más lentas. Dentro de estos catalizadores, tenemos en nosotros, en nuestros organismos, a las enzimas. ¿Sí? Las enzimas a nosotros nos ayudan a catalizar, a retardar ciertas reacciones metabólicas o acelerar ciertas reacciones metabólicas. ¿Sí? Eso es un catalizador. Bueno, dentro de los aminoácidos tenemos aproximadamente unos 20 aminoácidos. ¿Sí? Los que son de origen natural y otros que son de origen esencial. ¿Sí? A ver, por favor, van a tomar una captura de pantalla de la siguiente diapositiva. ¿Sí? De esta. Ya les amplío. O una fotografía, no importa. ¿Listo? Ya. Bueno, ¿qué me van a hacer con estos? Me van a buscar el nombre vulgar de cada uno de estos. ¿Sí? Ese es el nombre científico. ¿Sí? Pero también se tienen nombres vulgares. Que les conocemos comúnmente. Y ahí se van a dar cuenta de la importancia que tiene este grupo de ácidos denominados esenciales y los no esenciales. ¿Sí? Bueno. Entonces les decía, los naturales, ¿no es cierto? Tenemos la glicina, la anina, argidina, serina, cisteína. Bueno, son en función algunos tipos de aminoácidos. De estos aminoácidos, ¿no es cierto? ¿Qué funciones cumplen? Vean. Cumplen función estructural. Ayudan a la formación del colágeno. ¿Sí? ¿Dónde encontramos el colágeno? ¿Alguien me puede decir? Básicamente, ¿dónde encontramos el colágeno? Un hueso. Ya, pero ¿qué parte de los huesos? En las rodillas. En las articulaciones. ¿Sí? El colágeno nos ayuda, ¿no es cierto? A que las articulaciones no sean rígidas. ¿Sí? Por lo generalmente, nos encontramos en los distintos tipos de uniones que tienen los huesos. ¿Sí? Otros aminoácidos, otra función. Vean. Ayudan a los músculos. A la función del movimiento. Mediante la actina y la miocina. ¿Sí? Aquí está la palabrita mío. Significa músculo. ¿Sí? La otra función. Ayuda a las defensas de nuestro organismo. Vean. Mediante las vitaminas. ¿No es cierto? Función hormonal. Ustedes saben que nosotros tenemos diferentes tipos de hormonas. Y dentro de estas hormonas tenemos la hormona del crecimiento. ¿Sí? Esta hormona de crecimiento se forma básicamente en la glándula pituitaria. Pituitaria. ¿Sí? Y es el que regula nuestra estatura. Vean. Esta hormona del crecimiento. Cuando hay algún tipo de alteración en esta hormona. ¿Sí? Puede darse que una persona crezca además o una persona no crezca. Vean. Por eso tan importante esta hormona del crecimiento que se da en la glándula pituitaria que la encontramos en el cerebro. Como les decía. Tenemos las enzimas. ¿No es cierto? Las enzimas digestivas que nos ayudan a digerir los diferentes tipos de alimentos que nosotros consumimos. ¿Sí? Con la ayuda de ciertos ácidos que tenemos dentro de nuestro organismo. Y también, ¿no es cierto? Ayuda con el transporte de nutrientes como es la albúmina. Esas son las funciones de las aminoácidos. Bueno. Al comienzo les decía que también se llaman. Pueden llamarse proteínas o aminoácidos. ¿Por qué se pueden llamar proteínas? Porque las proteínas se forman por cadenas de aminoácidos. ¿Sí? Las diferentes cadenas van a dar lugar a las diferentes proteínas. Vean. Por eso les decía que las proteínas y los aminoácidos están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. ¿Sí? Y constituyen también los aminoácidos. Y dentro de esos habían los esenciales y no los esenciales. Se unen los diferentes tipos de aminoácidos y dan otras sustancias. ¿No es cierto? ¿Para qué? Como les decía anteriormente, para defensa, contracción de músculos, mensajeros químicos. ¿No es cierto? Mediante las albúminas, forma estructural y como les decía, los catadores biológicos. ¿Sí? Las proteínas se pueden clasificar en primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. De acuerdo al número de aminoácidos que estén presentes en esta proteína. ¿Sí? Vean. ¿Qué función cumplen básicamente las proteínas? Mantenimiento y recuperación de los tejidos. ¿Sí? Y ayuda a la función tisular de los diferentes órganos. ¿Sí? Que están formando, valgo y repito, los diferentes tejidos. Vean, como les decía, están formados por cadenas. ¿Sí? Dependiendo del número de aminoácidos, pueden ser primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. Vean, aquí tenemos una imagen de las diferentes funciones que cumplen las proteínas y también ayudados por estos aminoácidos. Aminoácidos. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, señores estudiantes? ¿No? Bueno. Los aminoácidos o proteínas primarias, dice, estás representada por la sucesión lineal de aminoácidos que forman la cadena pectídica y, por lo tanto, indica qué aminoácidos componen la cadena y el orden en que se encuentra. ¿Sí? ¿Cuál es esta cadena primaria? ¿Se acuerdan que lo que era, eran los 20 aminoácidos, los esenciales y los no esenciales? ¿Sí? Los que les mandé a consultar. Las secundarias, dice, es la dirección de los aminoácidos que componen una proteína. Hay dos tipos fundamentales, la hélice y la doble pegada. Es la forma como se presentan, ¿no es cierto? Vean aquí, que les decía la forma de hélice. Y básicamente, esta forma de hélice, ya vamos a ver a cuál corresponde. Vean, a algo fundamental dentro de nuestro organismo. Al ADN y al ARN. ¿Sí? Bueno. Vean, aquí tenemos, como les decía, los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son dos tipos básicos, el ADN y el ARN. A ver, vamos por la parte básica. Señorita Carrera, ¿qué significa ADN? Es lo que es de la sangre. No, ¿qué significa ADN? Estoy preguntando. No dónde se encuentra, ni cómo se transporta. A ver, señorita Novoa, ¿qué significa ADN? A ver. Vuelvo y repito. Los dos ácidos nucleicos son dos, el ADN y el ARN. Ahorita vamos con la parte básica. ¿Qué significan las siglas ADN? ¿Quién me puede decir? A ver, señor Ibujés. A sido de Sikburgo nucleico. No. A ver, señorita Sudi, yo creo que quería hablar. No. A ver, ¿quién quería hablar? Más o menos tiene la idea, señor Ibujés. A ver. ¿Quién quería hablar? Representa a nuestras proteínas específicas. Claro. Pero eso no. ¿No? ADN o DNA. ADN en español, DNA de sus siglas en inglés. A ver si les ha de haber dicho la compañía. Ácido desoxiribonucleico. Bueno. Es ácido desoxiribonucleico. Ribonucleico. Sí. Ácido desoxiribonucleico. Tiene doble R, ¿no? ¿Sí? Y ARN, ¿qué significa? Ácido ribonucleico. Ribonucleico. Sí, sí, está muy bien, señorita Astudillo. Sí. Ácido ribonucleico. ¿Sí? Entonces, los ácidos nucleicos son dos. El ADN y el ARN. El ADN es el ácido desoxiribonucleico y el ARN es el ácido ribonucleico. ¿Sí? Estos ácidos, ¿dónde los encontramos? ¿Dónde los encontramos? A ver. En la sangre. No. A ver, ¿dónde los encontramos específicamente? En las células. Exactamente, en las células. Sí. El ADN los encontramos en el núcleo de la célula y el ARN lo encontramos también en el núcleo y en el citoplasma celular. Ya no me quiere pasar la diapositiva. Bueno, entonces, lo encontramos en el citoplasma celular. ¿Sí? Entonces, vean. Entonces, los dos ácidos nucleicos, ¿cuáles son? ADN o DNA, que es lo mismo, ¿no? ARN o RNA. ¿Sí? ¿Dónde los encontramos básicamente? Vean, el ADN en la célula. ¿Sí? ¿Dónde? Más específicamente, en el núcleo de la célula. Y esto en los cromosomas que se encuentran en el núcleo de la célula. ¿Sí? ¿Cómo está conformado este tipo de ADN y ARN? ¿Sí? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe cómo está conformado esto? ¿Tiene alguna idea? ¿Cuál es la estructura del ADN y del ARN? Bueno, el ARN y el... Perdón, sigue nomás. Por cuatro bases nitrogenadas. Ya, muy bien. El ADN y el ARN está formada por bases nitrogenadas, ¿sí? Fosfatos y la desoxirribosa. La desoxirribosa básicamente son azúcares que forman estos... ¿Cómo se está formando? Para que me entiendan. A ver. Ya. El ADN, ¿se acuerdan que les dije que tenía una forma de una hélice? ¿Sí? ¿Qué es una hélice? Es esto. ¿Sí? Una forma a manera de espiral. ¿Sí? Esto es una hélice. El ADN está formada por una doble hélice. ¿Sí? ¿Ya? Esta es una hélice y la otra es la otra hélice. Por eso dice es una doble hélice. Esta hélice está formada por fosfatos y la desoxirribosa. ¿Ya? Pero, como puentes de unión, tenemos lo que dijo la señorita. Las bases nitrogenadas o nucleótidos. ¿Sí? Son los puentes de unión que están unidas, ¿no es cierto? Estas hélices. ¿Cuáles son esas cuatro bases nitrogenadas o nucleótidos? Son la adenina, citosina, la guanina y la timina. ¿Sí? Son cuatro bases nitrogenadas. Repito, adenina, citosina, guanina y la timina. ¿Sí? Se le representa con la letra inicial. ¿Sí? A, C, G y T. Cada uno de estos forman cadenas. ¿Sí? Estas cadenas están formadas por tres bases nitrogenadas. Pueden ser indistintamente. Puede ser A, C, G, T, T, A. ¿Sí? Estas son cadenas. ¿Sí? De bases nitrogenadas. Entonces, eso está formado el ADN. Mucho ojo, por favor, aquí. Estas cadenas, estas tres cadenas, ¿sí? Toman el nombre de codón. ¿Sí? Mucho ojo en este sentido. Tres bases nitrogenadas, ¿sí? O tres nucleótidos toman el nombre de codón. ¿Sí? Puede ser este, adenina, guanina, citosina. Puede ser adenina, adenina, guanina. ¿Sí? ¿Sí? Un codón. ¿Ya? ¿Sí me entendieron esto? ¿Cuál es la diferencia que tiene con el ARN? ¿Sí? El ARN está formada solamente por una hélice. ¿Sí? Formada por una sola hélice. Pero también está formada por fosfatos y ribosas. Y la desoxirribosa. Además, tiene asimismo puentes de unión, puentes de hidrógeno formada por bases nitrogenadas. Pero mucho ojo aquí, señores estudiantes. ¿Cuál es la diferencia? El ARN tiene adenina, citosina, guanina y uracilo. ¿Sí? ¿Sí? Aquí cambia. ¿Sí? Vuelvo y repito. El ARN cambia una base nitrogenada. No tiene timina. Ahí se tiene lo que se llama el uracilo. ¿Sí? ¿Sí me entendieron? Por favor, esto. ARN, dos hélices, fosfatos, desoxirribosa, cuatro bases nitrogenadas que son adenina, guanina, citosina y timina. El ARN, en cambio, una sola hélice, tiene la composición fosfatos, la desoxirribosa. ¿Pero qué cambia? Tiene adenina, guanina, citosina y uracilo. Esa es la diferencia, ¿no? Que el ADN tiene timina y el ARN tiene el uracilo. ¿Sí? Y para terminar, a ver, ¿cuántos ARN hay? ¿Alguien sabe? ¿No? El ADN es único, ¿no? Es único. El ARN tenemos tres básicos. ARN de transferencia, ARN ribosomal y el ARN mensajero. ¿Sí? Vuelvo y repito. ARN mensajero, ARN de transferencia y ARN ribosomal. ¿Sí? ¿Quedó claro, señores estudiantes, esta parte del ADN y el ARN? Bueno, hasta aquí va a quedar la clase. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.